Hoy es un día muy especial, hoy es un día muy especial para el set, para un grupo maravilloso de gente que participó en la colonia de adultos mayores y creo que también para el gobierno de San Carlos. Hoy volvemos a cerrar, a terminar, ya después de muchísimos años que lo venimos haciendo todos los veranos y en formas sucesivas, lo que denominamos la colonia de verano para adultos mayores de San Carlos. Estas actividades de verano realmente son muy importantes porque no son solamente actividades, se crea en todo este tiempo un entramado de relaciones maravillosas, un clima que chicos, realmente es admirable como este grupo de personas, no digo adultos mayores porque somos personas, tienen una alegría enorme, un entusiasmo maravilloso de hacer todas las actividades y eso es la esencia de la calidad de vida de la tercera edad, poder disfrutar, buscar el disfrute, la expresión. Y eso hoy, tener la oportunidad en San Carlos de hacerlo de forma libre y gratuita es lo más. Por eso es que yo dije que es una fiesta para el gobierno de San Carlos, porque el gobierno de San Carlos tiene que estar orgulloso de poder propiciar estos espacios. Sabemos todos que la población adulta mayor cada vez numéricamente es mayor y por lo cual es necesario brindarle los apoyos para que se viva con calidad. Esta calidad de vida que les vengo diciendo y que a mí me pone realmente feliz, estuvo en manos de gente realmente especializada. El equipo que acompañó todo este verano, y estamos hablando de un verano extenso, de un verano que arrancamos en diciembre y lo terminamos en marzo. Este equipo que es Lucre, Lucre Stetler, que de la mano de Andrea Jorge estuvieron trabajando en todo lo que es la parte de arte, plástica, ayúdenme por favor. Reciclado. Reciclado. Por otro lado, bueno, Sebastián Nestorani, la parte de agua, que es fundamental, que los participantes lo disfrutaron y lo aprovecharon mucho. De hecho, están todas espléndidas y todos espléndidos. Y bueno, la parte cognitiva estuvo a cargo de Natalia Osela y de nuestra terapista ocupacional, Analia Jorge, que también son los tres ejes fundamentales para que se haya hecho de la colonia un verdadero éxito. Así que yo de mi parte, más que manifestar el agradecimiento a la municipalidad, porque bueno, el aporte que la municipalidad brindó en esta colonia, no solamente contribuyó para los gastos del funcionamiento de esta temporada, sino también ayudó a pagar los gastos fijos que tenemos en el complejo de hidroterapia durante todo el verano, que sabemos que como es un complejo cerrado, en el verano el uso es mucho menor y los gastos siguen siendo los mismos. Así que yo, como siempre, un agradecimiento enorme. Y bueno, creo, Juanjo, que nada, que volvemos a hacerlo. Bueno, ¿qué tal? Buenos días, muchas gracias a Tati, al equipo. Obviamente, muchas gracias a quienes hacen posible que podamos estar hoy cerrando una nueva edición de esta colonia en vacaciones para adultos mayores, que se viene desarrollando de manera interrumpida desde el 2016, en un lugar que es ya característico y que tiene todas las condiciones para que se puedan llevar adelante estas actividades. No solamente en los edilicios, sino también, como bien destacaba Tati, en el grupo humano, en los profesionales que llevan adelante estas actividades, que para nosotros es una satisfacción enorme, porque hoy estamos cerrando una actividad para los adultos mayores, pero tenemos la tranquilidad y la satisfacción que nuestro municipio atiende y realiza actividades para todas y cada una de las franjas etarias de nuestra ciudad, desde los más pequeños hasta las personas más grandes. Ayer, justamente, hablamos de eso, cuando habilitamos los cursos que se van a dictar y talleres este año en el Centro Cultural y en el campo universitario, que hablamos de eso. Los cursos están habilitados para personas desde los 12 años hasta los más 99. O sea que hay actividades que el municipio desarrolla de manera permanente y continua para toda la franja etaria y eso nos da también una satisfacción de que estamos trabajando por y para la comunidad en su conjunto. Este es un lugar que dije que nos alegra poder visitarlo. Hemos estado en estos últimos meses muchas veces por aquí. Vamos a seguir estando porque, bueno, muy poco tiempo más también vamos a estar festejando los 25 años de esta institución que también le hace a nuestra ciudad, no solamente por lo que trabajan con las personas de aquí de San Carlos Centro, sino con localidades vecinas que también vienen a participar acá. Así que para nosotros es una alegría, una satisfacción. Obviamente renovar el compromiso de poder seguir haciéndola de manera ininterrumpida. Seguramente ya charlaremos una vez que pase toda esta vorágine de los festejos del CED para tratar de organizar algo en el mes de julio, en invierno, como también era algo característico. Y ojalá que podamos seguir trabajando y que a partir de diciembre del próximo año podamos estar haciendo una nueva edición de verano. Así que trabajaremos para eso. Obviamente esperamos contar con el apoyo y la connivencia de Tati y de todo el CED porque sin ellos nosotros no podríamos llevar adelante. Es una alegría poder ver esta gran cantidad de adultos mayores que, como bien decía Tati, más allá venía a desarrollar una actividad física, una actividad cognitiva. También se forjan amistades que seguramente venían de antes y otras que se han creado acá y que van a perdurar durante mucho tiempo. Así que para nosotros es una satisfacción. Y bueno, seguir redoblando la apuesta y generar nuevamente el compromiso de poder seguir llevando adelante estas actividades. ¿Cuánta cantidad de adultos mayores participaron? Fueron 40, ¿no? Sí, 40. Para cerrar, alguno de los profes que quiera decir algunas palabras con relación a la finalización de la colonia. Bueno, la verdad que otra experiencia maravillosa, como ya decían los chicos, hace años que se viene haciendo, hay caras que se van repitiendo año tras año y otras que vienen nuevas y se incorporan al grupo de manera muy buena. Se hacen en grupo de amigos que es importantísimo, vienen a trabajar cómodo y eso se ve porque todos los días vienen, llueva, haga un poquito más de frío, muchísimo calor, vienen igual. Y eso se nota porque lo pasan bien y trabajan realmente muy bien. La verdad que el grupo es muy bueno, a veces charlan demasiado, hay que frenarlos un poco. Siempre les digo que es más fácil darle al jardín que a ellos por la cantidad de charlas que meten. Pero la verdad que es muy lindo trabajar con ellos porque te contagian esas ganas que uno dice va pasando la edad y uno se va achacando y ellos no, nada que ver. Vienen siempre igual con las mismas ganas y bueno, uno ojalá cuando sea grande como ellos también esté así espléndido como están para hacer todas las actividades que hacen acá. Sí, exactamente eso quería remarcar, digamos las ganas, el entusiasmo y el aprendizaje que uno también se lleva de ellos, como dice Seba, estar queriendo siempre aprender cosas nuevas, venir temprano, cargados, porque en la parte de arte le hacemos traer muchas cosas, más el bolso de la pila y la mayoría vienen en bici. Entonces para nosotros es una satisfacción que cumplan y estén siempre. Muchas gracias. Yo siempre les rescato eso porque con el grupo trabajamos y ellas van mirando la hora y me dicen podemos hacer una actividad más, podemos hacer una más, o sea que siempre esas ganas de hacer una cosa más, de seguir haciendo, así que bueno, eso creo que es lo que más rescatamos de este maravilloso grupo.